Prográmese desde ya para la rendición de cuentas que realizará la S-Salud Dorada el próximo 28 de diciembre. Aquí en esta nota le contamos cómo puede participar y conocer las actividades que realizó la S durante todo el 2020. La S-Salud Dorada rendirá cuentas a los doradenses el próximo lunes 28 de diciembre a las 6 de la tarde, un evento que por motivo de la pandemia se dará de manera virtual a través de la página de Facebook y YouTube de la entidad. Además emitirá la señal en vivo a través del canal Visión Dorada. Ustedes también pueden ser partícipes en esta rendición de cuentas como agentes participativos. A través de enviar nuestras sus preguntas, cualquier inquietud que tengan con relación a la gestión que se lleva en la S-Salud Dorada durante esta vigencia, a través de uno, presencialmente, en directo, durante la transmisión, al finalizar, a través del chat de la página de fanpage de Facebook, podemos interactuar finalizando, le vamos a dar respuesta a todas las preguntas que se puedan presentar para ese día, pero también nos pueden enviar sus preguntas a través de video, las cuales pueden ser transmitidas durante la transmisión de la rendición de cuentas y son enviados al correo institucional doradasalud.com. Es importante tener en cuenta que si ustedes quieren que sus preguntas de video que se presenten durante la transmisión, tienen que enviarlo más tardar al día 22 de diciembre al correo institucional que previamente expuse. La rendición de cuentas es una obligación de todas las entidades públicas en Colombia, donde se entrega un informe detallado de la ejecución de los recursos durante todo el año. Por eso la S-Salud Dorada lo hará ante la población doradense. Donde vamos a entregar un informe detallado sobre todo lo que son los estados financieros, los estados de cuenta, todo lo que realmente los recursos, las inversiones que se han hecho, toda la parte de contratación, todo el manejo de la parte de prestación de servicios. Es muy referido a todo lo que son la parte de los recursos públicos que la S-Salud Dorada gestionó o manejó durante toda esta vigencia de 2020. ¡Gracias!